Hola, mi nombre es Loreto Lizana, soy enfermera del CESFAM de San Vicente. El día de hoy vamos a informar sobre el cambio de lugar para la toma de muestra de PCR. Actualmente estamos tomando los días lunes y los días miércoles desde las 8 y media hasta las 2 y media al lado de la alcaldía en la ex UAPO. Se recomienda que vengan a tomarse el PCR porque esta pandemia todavía no acaba. Además recuerden siempre venir las personas sin síntomas y los con síntomas deben concurrir al servicio de urgencia ya sea al SAR o al hospital. Los esperamos entonces a tomarse el examen de PCR los días lunes y los días miércoles desde las 8 y media hasta las 12 y media en la calle Tahuatahua 222 al lado de la alcaldía en la ex UAPO.